Todos tenemos mucho que decir, historias de alegría y una que otra decepción. Pero a todo lo que hagamos, tenemos que encontrarle helado. Iniciamos. Hola, muy buena tarde, queridísimo auditorio. Hoy jueves 28 de septiembre, en ausencia de Mari López, que es la titular de este programa y como dice la canción, estaré con ustedes, mi nombre es Vianney Izquierdo y pues es un placer estar aquí con ustedes. Hoy les hablaremos de un tema un poco controversial, vamos a tocar temas con respecto al trabajo y para ello, qué mejor que tener a un invitado de honor, como es Joe Barcala. Gracias, Vianney, buenas tardes a todos. Ya me conocen algunos, así que aquí estaré torturándoles con mis libros que siempre les platico. Ya eres de la familia aquí, Joe. Sí, pues ya sabes que en la familia se invita a uno a las fiestas y se la pasa a uno muy a gusto. Yo sí me siento siempre aquí, muy a gusto. Qué bueno, Joe, pues bienvenido. Joe es escritor poblano y ha estado con nosotros en otras ocasiones como invitados y hoy nos va a compartir parte de sus investigaciones y sus atinados comentarios. Platícanos, Joe, qué nos traes hoy. Ay, pues así, mira, y tú mencionabas del trabajo y yo creo que a lo mejor la gente se va a hacer como una idea de que vamos a hablar de las leyes federales o cosas parecidas, pero no, 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 no. Yo voy a hablar de un libro que específicamente se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, de Friedrich Engels. Nada más que, pues nosotros en español lo traducimos como Federico, Federico Engels. Es que, digamos que el brazo derecho de Carlos Marx. Yo no pretendo aquí en ningún momento levantar polémica, pero si alguien quiere preguntar algo con mucho gusto, pues aquí contestamos dudas y preguntas. Y yo te voy a platicar de lo que se trata este libro. Ok. Entonces, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre es, pues un ensayo, no está completado, o sea, bueno, por lo menos no se piensa que las últimas frases del libro sean el verdadero final del libro. Está perdido el resto del libro, supongo. El inconcluso. Exacto, como inconcluso. Pero deja claro de qué se trata. Deja claro cómo el mono que en la teoría de la evolución que presentó el propio Charles Darwin fue, pues digamos, aterrizando su vida a modo de que terminara siendo un hombre. Pero desde luego no sucede de la noche a la mañana, ¿sí? Estos miles o cientos de años, ¿no? Este, un respiro apenas. Si nuestra vida completa fuera la historia de la Tierra, no es ni un segundo de nuestra vida. Ni un segundo de nuestra vida. Este periodo de cientos de años o de miles de años, esta es una teoría. Y como teoría, pues, es la forma en que se explican todas las evidencias que sí hay. O sea, evidencia es algo que ya se demostró, que ahí está. Los dinosaurios, ahí están. Existieron, sí existieron. ¿Por qué? Porque ahí están las pruebas. Ahora, ¿cómo me lo explico yo? Ya es una teoría. Ya es mi forma de ver esa evidencia. Y esta teoría de la evolución, pues, es la forma de ver todas las evidencias que se encuentran al respecto de que el hombre pasó de ser un mono a ser, pues, un hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí, por eso es controversial, porque hay quien piensa que no es así. Sin embargo, hay muchas, muchas religiones, por ejemplo, que están de acuerdo con esta teoría, ¿no? Entonces, bueno, pues, cada quien puede hacerse una idea. Tú ves la lluvia, por ejemplo, y pues ves la lluvia y dices, ah, Dios nos está mandando esta lluvia que nos refresca, que nos hace crecer los campos, etc. Claro, si la ves como huracán, pues, ay, a lo mejor fue el diablo, ¿no? Sí, pero bueno, en fin, el hecho es que llegan las ciencias y ven lo que está sucediendo, como el calor del sol evapora el agua, del mar, por decir algo, y esta agua sube y se convierte en nubes. Las nubes se mueven por el viento y llegan a despachar el agua como forma de lluvia, pues, en las zonas continentales, en la tierra. Entonces, tenemos una explicación científica, es evidente, y eso no significa que esté en contra de algo religioso. O sea, simplemente es una explicación y científica con evidencias de las cosas que están pasando en esta tierra. Entonces, el hecho de que haya una transformación de mono a hombre, bueno, pues, hay quien dice, hay un eslabón perdido, hay ese en donde Dios intervino. Bueno, cada quien, dele como quiera explicarle al asunto. Yo lo que te voy a explicar aquí es de qué trata el libro y cómo él demuestra sus ideas. Entonces, él, Federico Engels, pues, es el brazo derecho, como te decía, de Carlos Marx, es uno de los que más lo patrocinan. Incluso él imprime la segunda y la tercera parte del libro del Capital que Carlos Marx dejó inconcluso, bueno, dejó sin publicar. Entonces, él lo patrocina, ¿no? Él es el que se encarga de esto. Entonces, para mi caso, para lo que yo pienso, y como les he platicado muchos otros libros, les platico de literatura, les platico de historia. En este caso, pues, es de teoría científica. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Muy bien. Pues, agradecemos también sus comentarios, cualquier pregunta que tenga, alguna opinión que quiera dar con respecto a este tema, al 273-3301 y 02. Y, pues, este libro que comentas, Joe, habla, decíamos también, con respecto al trabajo y esta evolución. ¿Tú qué dices? ¿El trabajo produce riqueza o cómo cambiamos nuestro entorno? Bueno, como vemos actualmente al trabajo, pues sí, el trabajo es transformar a lo mejor algunos productos para generar ganancias, alguna riqueza, ¿no? Pero, esto es como la última parte ya del asunto. Lo que Federico Engels, precisamente a través del libro, nos está haciendo es regresarnos a la primogenia, a la primaria, a lo primero de cómo llegamos a hacer que el trabajo produzca o genere dinero. Bueno, mientras tanto, el trabajo ha sido una parte importante de la transformación de nuestros cuerpos. Sí, todo fue, como tú lo comentas, la evolución se fue dando con respecto a las necesidades que iba teniendo el ser humano. Exactamente. Imagínate que yo soy un changuito, para no poner a nadie más y no vayan a pensar que yo estoy ofendiendo a alguien. Yo me siento muy a gusto. En realidad, no descendemos específicamente de lo que es el mono, de otra especie muy cercana que no es específicamente el mono. Y tanto los monos como nosotros descendemos del mismo pariente o del mismo ancestro, del cual se dice que está perdido. Lo que pasa es que no es que esté perdido el eslabón, lo que pasa es que son muchos eslabones. Porque la evolución no camina en línea recta, sino que es una especie de ensayo, prueba y error. Y va probando una cosa y si ese cambio que logró en una mutación genética de alguna persona o de algún chango o de algún animal o de alguna especie, y funciona y le sirve para subsistir, pues sobrevive. Pero si ese cambio termina haciéndole daño a la persona y muere, pues ya esa persona ya no pudo evolucionar, ya se murió antes de generar hijos. O nació estéril o cualquier otro tipo de mutación que a la evolución no le funcionó, ese ensayo prueba y error. Si no es algo tan estructurado como otros procesos que estamos acostumbrados a ver. Entonces este que le llaman el eslabón perdido en realidad son 25 o 30 tipos o especies de humanoides de previos al hombre y que finalmente nosotros descendemos específicamente de uno de ellos y todos los demás no sobrevivieron. Si me explico, hay una serie de neandertales y cromañones y no sé cuánto. Pero que de alguna manera sí tenemos parentesco con ellos, sí, o descendemos ambos de las mismas líneas. Pero ya al final, ya de esta línea, nosotros como seres humanos descendimos específicamente de uno y todos los demás pues no están, ya no están, no sobrevivieron, no fueron eficientes para mantenerse en vivo, vivos en el mundo, a lo mejor no eran resistentes al frío o no pudieron generar estas herramientas que el ser humano sí tiene, como es la evolución de la mano, que era de cargarse de una rama hasta convertirse en la herramienta que tenemos hoy que es muy útil y de la cual pues iremos platicando en el camino. Sí, y así es. También vamos a tener un regalito para los que se pongan en contacto con nosotros. Más adelante les vamos a platicar qué es lo que les vamos a regalar, así que esperamos sus comentarios. Y vamos a seguir hablando del papel, el trabajo en la transformación del mono en hombre. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos aquí de regreso, seguimos con nuestro invitado de honor, Joe Barcala. Muchas gracias. Y como se los prometimos que había regalitos, les voy a platicar, vamos a rifar un libro que se llama La cofradía, escrito por Joe, por supuesto. Platícanos un poquito de este libro. Ah, pues es la historia de un tipo común y corriente, se dice vulgarmente, pero bueno, ni común ni corriente. En realidad es una persona incluso bastante dañada en su vida que consume algunas drogas, pero eso sucede en la primera página. Y después de eso, le regalan un libro y este libro le cambia la vida. Entonces él te va contando el libro y al mismo tiempo pues te va contando lo que está cambiando en su vida y eso lo hace llegar hasta esferas muy altas, muy, muy altas. Entonces, pues es interesante, es un, este, vamos a decir que es un drama porque también vive cosas muy difíciles, pero pues llega un momento en que, en que podemos decir que puede cantar Victoria, aunque no es el final de la historia. Ah, ok. Bueno, pues lo invitamos a que nos llame para que se pueda apuntar para la rifa de este libro. Así es, La cofradía. Y bueno, pues seguimos con, con nuestro tema del trabajo. Bueno, pues sí, estábamos hablando de Federico Engels y el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Y entonces, vamos a ver lo que él menciona al principio y él comenta que, precisamente lo que hablábamos hace rato, el trabajo genera riqueza, pero también subraya muy claramente, hasta en el segundo párrafo lo indica, también el trabajo nos creó como personas, como hombres, nos cambió de monos a hombres. Ahora, ¿cómo sucedió esto según lo que explica más adelante en su perorata, en su discusión, en su ampliación, en su ensayo? Federico Engels, es que llega un momento en que los animales en general, no solo el mono, son, hacen mucho desperdicio de comida. Entonces, pues a ellos no les importa bajar los frutos de los árboles o, o este, o, o ensuciarlo con su propia suciedad, etcétera. Entonces, no, no les preocupaba la comida porque, pues la tenían en abundancia. Pero llega un momento en que crece su población y la comida empieza a escasear, porque ya la naturaleza, pues ya no les genera esa riqueza y ellos desperdician demasiada comida. O sea, entonces, el, el, este mono tiene que bajar del árbol para moverse a otros, a otros lugares en donde pueda encontrar este, este consumo. Exactamente. A la hora de bajarse de los árboles, y digo, esto se resume así, pero en realidad sucedió a través de cientos de años, el, el, el hecho de que ellos, pues fueron abandonando los árboles y habitando, pues cada vez más diferentes zonas. Y esto al, esto les obligó a caminar erguidos. Ya no, ya no usaban las manos como patas, sino como manos. Es decir, enderezaron su cuerpo, y lo vemos en, en estos dibujitos que hacen de la evolución de Darwin, precisamente en donde el mono está todo encorvado, hasta que finalmente el hombre está todo recto, erguido, exactamente. Entonces, este hombre, su mano ya no la usa para, para caminar, ya no la usa para colgarse de los árboles. Y entonces sus manos empiezan a, a sentir que, que las manos les pueden ayudar para apoyos diferentes. Y poco a poco, eh, su mano empezó a cambiar. Pero no solo su mano, esta es la explicación muy específica de la mano, que él se alarga un poco. Pero en realidad cambia mucha parte de su cuerpo. Este, las mamas que tienen los animales a las mamas de las mujeres son muy distintas, precisamente por la posición del cuerpo con respecto a ellas. Y el estómago y, 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 y los órganos que tenemos al, al nivel del vientre, pues son distintos, precisamente por nuestra forma de caminar erguidos en, en esas planicies. Y este, y para ir a conseguir, eh, alimento, pues necesitaban algún tipo de herramienta, aunque sea un palo para pegarle a un animal que pudieran cazar. Pero los animales, pues eran bastante abusados y salían corriendo. Y ellos seguían comiendo frutos, pero después, poco a poco, este, estos cambios, gracias, sobre todo en la mano, sus, sus cambios fueron cada vez más complejos. Y estos dedos, eh, eh, los dedos al final tienen lo que le llamamos falangetas, es el último hueso. Que los changos lo tienen, los monos, lo tienen como, como, este, arrugado en la mano, ¿no? Como atraídos. Y mientras que el hombre ya no los tenemos así, ya tenemos más bien una palma plana. El paso de uno, de una forma a la otra, eh, va haciendo que nuestra mano, pues sea más hábil para ir creando herramientas. Y puede crear lanzas y puede crear piedra, o usar las piedras. Eh, le va buscando. Pero, precisamente a la hora de estarle buscando una solución a sus problemas, sobre todo de supervivencia, pues también su mente empieza a cambiar. Su cerebro empieza a cambiar. Y eso te iba a comentar, precisamente, eh, ahorita que estabas platicando, todo este cambio físico. Así es. Todos los cambios, o sea, físicamente, pues, puedes percibir el cambio, ¿no? Pero todo lo que internamente está sucediendo a nivel psicológico, a nivel cerebral, es impresionante, ¿no? Pues sí, no sucede todo de la noche a la mañana, insisto. Y además, a veces, algunos cambios se retrasan más y otros se adelantan. Quizá el crecimiento del cerebro todavía se tardó mucho más tiempo, pero como ellos tenían que cambiar su dieta, empezaron a consumir otro tipo de productos de otras zonas. Y esas vitaminas, esos nutrientes, le fueron sirviendo cada vez más al cerebro. Y entonces, con un cerebro mejor, pudieron generar mejores herramientas. Y cuando tenían mejores herramientas, pudieron cazar mejores animales. Y mejores nutrientes le dieron mejor cerebro y, por tanto, otra vez, mejor capacidad de entender cómo poder transformar su entorno. Sí, e ir mejorando sus técnicas, ¿no? Para cazar y ahora mejor por aquí. Así que, no sé si ya se dieron cuenta quienes nos están escuchando, pero es como boletos de ida y vuelta. Por un lado, te llevo hasta acá y, por añadidura, te regreso, ¿no? El trabajo es eso. Ok, yo genero el trabajo, yo trabajo, yo me esfuerzo por cambiar el entorno, pero al mismo tiempo, ese trabajo me está transformando a mí, porque me está haciendo mejor persona, me está cambiando el cerebro, o me está mejorando las herramientas que tengo en el cuerpo. Sí, pero eso te obliga a esforzarte más y ahora ir por más, ¿no? Exactamente, ahora le estás buscando nuevas opciones y buscas otras opciones. Ahora, hablaba Federico Engels que el trabajo se fue aumentando casualmente. O sea, tú vas solucionando un problema, pero te vas dando cuenta de que ahora tienes herramientas para ir a solucionar otros 120 problemas, porque ya tienes una mejor herramienta. Entonces, ahora tienes más trabajo. Pero eso te obliga a generar grupos, a unirte a los demás, para que los demás te digan cómo ellos están solucionando este otro problema. Ya el cerebro ya empieza a ser como más consciente, más humano, y entonces se preguntan entre ellos como comunidades prehumanas, cómo solucionaste esto, cómo... Y entonces requieren la comunicación. Para intercambiar. Y para comunicarse, los sonidos que generaban como animales ahora se van a tener que convertir en lenguaje. Y el lenguaje, pues nuevamente, les va a acomodar el cerebro y el cerebro va a ser mucho más eficiente a la hora de comunicarse y a la hora de generar nuevas herramientas. Y volvemos al circulito este de dos flechas, ¿no? De ida y vuelta. El trabajo ya nos está cambiando como seres humanos. Y cambia el entorno, ¿no? Y la riqueza que hablábamos al principio todavía no aparece. No, todavía no había eso. No como riqueza como la entendemos ahora nosotros, el dinero, las monedas o algo así. Eso todavía no aparece. Estamos hablando de comunidades muy primitivas que, pues, hacen más bien una depredación de su entorno. No les preocupa que hagan falta árboles. Les preocupa comer. Ellos les preocupa comer y caminar mucho para poder llegar hasta donde está la comida. Algunas herramientas para cazar animales. Y ahora les hacía falta otro invento importantísimo. Que no solo son las lanzas o las piedras. Vamos a pensar la resortera, ¿no? Que son pequeñas herramientas que el ser humano sí crea y que los demás animales no crearon porque no tenían las condiciones del entorno para hacerlo. Ellos siguieron siendo esos animales precisamente porque no salieron de esas selvas. Quizá eran poblaciones muy pequeñas. Y quizá cuando llegó el hombre y el hombre hizo todavía o nos las acabamos más o a lo mejor le facilitamos un mejor entorno, ¿no? Y entonces ellos, pues, han vivido de nosotros también en ese sentido. Pero, digo, desde luego, más daño hemos hecho que beneficio. Y ya hablaremos de lo que son los impactos que ha generado la transformación del hombre. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de vuelta, queridísimo auditorio, para seguir escuchando los comentarios de Joe. Joe, este, por cierto, llamen ya por el libro, ¿eh? Porque si quieren el libro van a tener que llamar, ¿sí no? La verdad se ve muy interesante. Se los recomiendo, digo, yo lo escribí, pero de verdad que es una novela de la que me siento muy a gusto. ¿Sabes qué? A mí se me hace muy padre esto que comentábamos hace rato, que es leer un libro que te está platicando de otro libro. Un libro que está dentro de otro libro. Exactamente, o sea, también, ese es uno de los trucos literarios más interesantes que hay. Pero bueno, vamos a terminar el planteamiento que hace Engels al respecto del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, que ya estamos dando cuenta por qué se llama así el libro, porque el trabajo nos transformó de monos a hombres. Es lo que estaba él planteando. Pues inventamos el fuego y con el fuego mejoramos la calidad de nuestros alimentos y, por tanto, los nutrientes que entraban a nuestro cerebro, que, por cierto, la carne es la que más hizo crecer a nuestro cerebro y con malas noticias para los vegetarianos, pero con la pena. Pero esa es la realidad. Nuestro cerebro evolucionó por el consumo de carne. Incluso hubo carnivalismo. O sea, que se comían hombres a hombres o a mujeres. El hecho es que esas etapas también sucedieron en nuestra transformación. Y estos mejores alimentos, pues, nos dieron mejores nutrientes con los que logramos, por ejemplo, domesticar otros animales, como la vaca o la gallina, que nos dieron leche y nos dieron huevo. El 16% de las personas en el mundo son intolerantes a la lactosa. Pero el resto no. Ya nos volvimos tolerantes porque originalmente el estómago del hombre no estaba hecho para la lactosa de las vacas. Sin embargo, como nos daban carne, pues las teníamos. Y entonces no queríamos desperdiciar su leche. Y poco a poco fuimos haciendo que nuestro cuerpo la aceptara. Y ya cambiamos de nuestro cuerpo más a propósito esto que es el consumo de leche. Aunque deberíamos bajarle. Porque la verdad, si no es tan buena. Y luego el huevo. Porque al tener a las gallinas aquí cerca y empezar a calentarla, ahora sí que a freír el huevo, pues nos dio un alimento diferente. Y nos dio mejores nutrientes. Con los cuales empezamos a poblar toda la tierra. A partir de allí ya teníamos todo. Porque ya domesticábamos, ya sembrábamos, ya éramos capaces de encontrar. Y lo digo como parte de esta raza, ¿no? No que haya sido. Es muy observado. Sí, fíjate. Antes era medio mono, pero ya estoy medio moño. En fin, el hecho es que poblamos toda la tierra porque ahí vino también la capacidad de hacer la agricultura y de tener la domesticación de los animales y nos permitió invadir el planeta. Y ya teníamos todas las herramientas. Finalmente ahí es donde ya nos podemos considerar hombres. Cuando ya logramos sobrevivir en cualquier ambiente, cuando nuestras herramientas ya están completas y cuando nuestro cerebro ya es capaz de solucionar cualquier problema. Ya el que nos pongan enfrente. Porque es un cerebro bastante adaptado a todas las circunstancias de este planeta. Todavía nos falta a ver si habitamos alguno. Pero mientras tanto en este ya logramos pues todo. Incluso hicimos el comercio. Inventamos las artes. Inventamos la ciencia. Inventamos la política y la religión. Y entonces de allí, pues el ser humano se hizo como exponencial. Como que se diferenció de los animales de un modo muy salvaje, ¿no? Para decirlo con las palabras. Y finalmente pues eso ha traído serios impactos también. Porque mira, por ejemplo, hay algunos cazadores que matan a las cabras y que generan más cabritos. En fin, llega un momento en que matan tantos que ya no se pueden regenerar. Entonces al año siguiente ya no pueden dedicarse a eso. ¿No? O deforestar demasiado un bosque. Pues ¿qué les va a pasar? Pues que al final toda esa tierra se vuelve desierto. Lo que le pasó en Egipto a los desiertos. Desaparecieron las tierras fértiles porque ya no hubo, ahora sí que los cimientos naturales para que el agua se penetrara hacia la tierra y pudiéramos tener de allí esta agricultura que teníamos. Entonces hay consecuencias por lo que hacemos. Si nosotros no frenamos y no preveemos lo que puede pasar dentro de 15 años o 50 años, pues lo que va a pasar es que, o sea, por hoy nos sentimos muy bien porque le sacamos jugo hoy, y comemos y consumimos y somos como los changos, ¿no? Nos comíamos todo lo que había. Pero llega un momento en que vamos a tener que volver a cambiar. Vamos a tener que evolucionar y vamos a tener que ir a otro planeta porque si destruimos este, pues a dónde caramba vamos a conseguir más alimento. Y no podemos estar toda nuestra existencia siendo tan inconscientes de la depredación que le hacemos a las tierras. Entonces necesitamos pues ir explotándolas, pero poco a poco y evitando que crezca demasiado la población porque si no tenemos que explotarla mucho más. Entonces yo creo que ya tenemos el cerebro suficiente como para prever lo que puede pasar. Ya tenemos la capacidad suficiente para racionalizar nuestros alimentos o estudiar la forma en que los podemos producir un poco más rápido sin alterar los órdenes naturales, ¿no? Porque entonces sí estamos fritos, como dicen. Sí, creo que es muy importante el aprovechar esta evolución que hemos tenido a nivel físico, cerebral y hacer conciencia de que cualquier cosa en exceso no es tan... es dañina, más bien, ¿no? O sea, tanto en... hablábamos, por ejemplo, del huevo, de la leche, de la carne, son cosas que te dan nutrientes importantes para tu cuerpo porque también si caes en un exceso vienen consecuencias. Pues vienen las enfermedades. Si no medimos esta parte de la casa del explotar todos los recursos naturales, pues también caemos... Igualmente. ...en un extremo que no es positivo. Igualmente. Entonces, siempre va a haber consecuencias. En la evolución misma, los changos tuvieron que dejar sus propias... sus hábitats. Porque ya no se las... ya no los podían consumir. Ya los habían echado a perder. Ya se los habían acabado. Y tuvieron que bajarse del árbol. Y así fue como cambiaron. Y creo que el ser humano también va a cambiar. Y va a cambiar. Esperemos que para bien. Pero vamos a seguir evolucionando porque esto no para. Sí, es cíclico, ¿no? O sea, esto que estamos describiendo si lo movemos a alguna situación actual es muy parecida, ¿no? Y se repite. Primero analizas, te ves en la necesidad de moverte para solucionar. Y después, ya que estás en esto, empiezan a surgir otros detalles que tienes que solucionar y ver de qué manera los vas a cambiar. Digo, efectivamente. Fíjate que yo escuché hace poquito tiempo que hay algunas teorías que dicen nos vamos a acabar el petróleo. Es muy improbable que se acabe el petróleo. Y a veces nos creemos que de verdad el daño que le estamos haciendo a la Tierra es vaya catastrófico. No todas esas explicaciones, no todas, algunas sí, pero no todas las explicaciones que se dan supuestamente científicas, pero en realidad son pseudocientíficas, porque no tienen sustentos en evidencias. Son reales. Entonces no creamos todo. Mejor seamos mucho más preparados, más conscientes, más leídos, porque eso nos va a permitir entender que el petróleo no se va a acabar porque vamos a tener cada vez mejores maquinarias para extraerlo, cada vez de más fondos. O sea que, no, no, el planeta tiene reservas muy amplias, muy amplias. Y va a llegar el momento en que el consumo del petróleo se va a disminuir. Tanto porque ya no podamos respirar el aire que tenemos como que vamos a generar otro tipo de energías. Ya las tenemos, de hecho, la solar, hay la de radiación, etcétera. Entonces no toda la energía por siempre vamos a hacerla, a sacarla del petróleo. En este momento es como todavía la colita del boom del petróleo, pero así que en esas andamos. ¿Cómo ves? Muy bien, Joe. ¿Tú crees que la solidaridad expresada por tantos en el rescate y ayuda a damnificados en los terremotos que tuvimos recientemente y huracanes, todo esto es un trabajo que nos va a transformar como sociedad? Qué interesante. Mira, es trabajo. Y fuimos, vamos, no fui yo en particular a sacar una piedra de un edificio, pero aquellos que van y trabajan y sacan piedras de un edificio en esto de los terremotos del 19 de septiembre y en otros. El ser humano, yo lo había visto un poquito comodino, un poquito dormidón, en cuanto a que ya nos podíamos sentar frente a una computadora y saludar a todo mundo sin mover más que los dedos de la mano. O sea, pero ya el cuerpo incluso se corra otra vez. Nos vamos a volver changuitos otra vez porque ahí estamos otra vez. Pero ya estábamos un poco flojos. Yo creo que el hecho de salir y hacer ese ejercicio físico que fue obligado a ayudar para rescatar personas o animales que también se rescataron muchos y este encuentro otra vez en vivo con las personas saludarse de tú a tú y decir, oye, levanta un puño y significa cállense. Y todos nos entendemos, ¿no? Entonces, estamos haciendo precisamente lo que sabemos hacer como especie desde esta evolución que hemos platicado, ¿no? Es parte de nuestra esencia. Entonces, no lo vamos a dejar de hacer nunca. Lo que pasa es que sí, si nos enfrascamos demasiado en la parte tecnológica, pues nuestra vida social va a volver a evolucionar y no sabemos a dónde nos va a llevar. Igual y nos lleva al punto del no retorno. Igual y nos lleva a esa rama de la evolución que no sobrevive. Porque, ¿se acuerdan que hablamos de que la evolución son una serie de ramas y una sobrevive y las demás se van muriendo? Entonces, el ser humano es muy probable que pueda encontrar su propia muerte si toma ciertos caminos. Hay que, por eso hay que ser cuidadosos porque el mismo trabajo que estamos haciendo y que nos está cambiando también nos puede cambiar para mal y nos puede llevar al desastre. Esperemos que el trabajo que hacemos sea en realidad transformador para bien y no transformador para mal, ¿no? ¿Crees que cuando crecemos y entendemos que el trabajo nos define como raza ¿estamos dejando nuestra infancia en ese momento? A los niños. Bueno, los niños sí, efectivamente, no son conscientes en lo absoluto de de su ser evolutivo de dónde vienen de dónde nacieron o sea, ¿qué los hizo existir? Hasta que empiezan a entenderlo, ¿no? O sea, yo creo que sí sí tiene razón el hecho de que la línea que marca la diferencia entre un niño y ya los adultos pues es esa, ¿no? El hacerse consciente el hacerse consciente de pues de de que es un ser humano no es el juguetito de mamá y papá o algo así, ¿no? Sí, es como cuando empieza a ser consciente su despertar y entonces está empezando a usar su cerebro que lo tiene bien programadito, ¿no? Muy bien pues vamos a un corte y regresamos ya estamos de vuelta queridísimo auditorio y pues desafortunadamente ya nos queda muy poquito tiempo en cinco minutos más o menos vamos a hacer la rifa y les vamos a decir quién fue el ganador del libro para que pueda venir a recogerlo le repito los teléfonos son 273-3301 y 273-3302 agradecemos todos sus comentarios y bueno Joe ya para cerrar te tengo una pregunta muy interesante pues dice Derbez pregúntame ¿cuándo el trabajo se convierte en pasión? ¿tú qué opinas? Ah, cuando te olvidas de que el trabajo cuesta porque si o sea tienes que levantar cinco cajas y dices ¡ay qué flojera! ¿no? voy a cargar cajas pero me van a pagar solo cinco pesos por caja pues es muy poquito entonces ya le pusiste un valor al trabajo ya le pusiste un costo pero si tú lo ves como aquel que estaba construyendo una barra y le pregunta al arquitecto ¿qué estás haciendo? pues una barra y va con otro al bañil y le pregunta ¿y tú qué estás haciendo? no, pues aquí una habitación y a otro le pregunta ¿y tú qué estás haciendo? pues una catedral o sea los tres estaban haciendo exactamente lo mismo pero la percepción con la que ellos están considerando el trabajo que hacen es diferente si tú lo ves pues que es a cambio de muy poco dinero bueno pues sí efectivamente el trabajo va a ser va a ser como una pesadilla porque te están pagando muy poco por todo lo que tienes que hacer porque es difícil o sea si tú tienes esa percepción pues el trabajo nunca va a ser una pasión para que el trabajo sea una pasión olvídate el trabajo te está enriqueciendo de todas maneras ay es que tengo que leer todo el libro México Tierra de Volcanes es un librote así gordísimo que Joe Barcala recomendó hace unos días pues sí si lo ves así como un trabajo pues qué horror yo también lo sufro yo también estuve en tareas que me parecían pesadillas pero cuando tú estás encontrando dentro del libro respuestas a muchas cosas que tú pensabas o que tú no entendías pues el libro se te vuelve un consejero se te vuelve un amigo y entonces leer se te vuelve una pasión trabajar se te vuelve una pasión es que en este trabajo me lleno o sea por ejemplo el periodismo que se lleva mucho en esta casa 5 Radio hay mucho periodismo aquí en la HR y los periodistas son muy apasionados precisamente porque conocen a muchas personas porque andan en trabajo de campo andan fuera de aquí constantemente están ayudando a las personas cuando les llaman ahora con los sismos pues usaron estas herramientas que tienen para ayudar a las personas a convocar a la ayuda etcétera entonces finalmente tenemos como que este trabajo se vuelve pues una pasión un gusto un deleite porque estás ayudando a alguien porque estás sirviendo de algo porque hay una comunidad familiar aquí y todos se llevan padre este igual y si hay ciertas envidias ciertos corajes porque no salió bien el trabajo etcétera pero finalmente terminas siendo enriquecido de todas maneras y están evolucionando te puedo asegurar mucho más los que trabajan en radio o en algún medio de comunicación en general que los que tienen un trabajo muy solitario evolucionan mucho más y mucho más rápido y aprenden muchas más cosas quienes están en grupos que quienes trabajan en solitario quienes trabajan en solitario igual y les hace mucha pesadilla incluso levantarse los que trabajan ahí en la Antártida encerrados en una cabina durante dos años o los que están allá arriba como astronauta híjole si no se comunicaran con los de Houston pues está difícil o sea como que imagínate dos años de eterna soledad donde parece que nada va a cambiar por levantarnos temprano exacto entonces ahí es donde el trabajo se vuelve una pasión un gusto un deleite y pues puedes sentirte más humano porque el trabajo nos hace humanos y sobre todo que al decir que el trabajo se convierte en pasión no nos referimos a que todo sea perfecto no haya problemas y todo esto que tú comentabas y en mi opinión parte realmente de la actitud con la que tomas tu trabajo de por qué lo estás haciendo todo depende de la actitud con la que tú te presentes a trabajar pues yo creo que a mí en particular lo que me hace pasión por el trabajo es el aprendizaje a mí me encanta aprender cosas todo el tiempo estoy buscando algo nuevo para aprender y hay quien no le gusta aprender le da flojera y lo mandan a la vergada y bueno pues en fin cada quien pero yo me siento apasionado porque cada cosa que hago aprendo algo tiene que aprender a disfrutar absolutamente todo lo que hagamos y encontrarle esa chispa que nos motiva para seguir aprendiendo es la chispa del gusto por el trabajo precisamente así es muchas gracias a las personas que llamaron para registrarse para la rifa del libro ahora le sonó un montón vamos a hacer la rifa de team marine de doping way a ver dime un número yo sale vamos a ver qué día es hoy hoy es 28 pues estemos son 20 pero hoy es hoy es 28 entonces el 8 quien llamó al número 8 la señora gloria maría benítez o señorita no sabemos porque a lo mejor es muy joven no lo sabemos pero un saludo a gloria gloria maría benítez bueno pues le recomiendo me lea mi novela y espero que le guste es la ganadora del libro la cofradía esperamos aquí en las instalaciones de 5 radio avenida 15 de mayo 2939 en las hadas y pues se me fue muy rápido si si la hora se van de volar aquí no se como le hacen por lo mismo hay pasión hay gusto hay este deleite de estar pues conociendo personas y platicando es como estar tomando el cafecito así cual trabajo así cual trabajo cuando el trabajo lo ves así disfrutas claro si lo quieres para generar una gran riqueza pues igual también te causa mucha alegría porque igual y el trabajo que hiciste hoy te dejó 100 mil pesos de ganancia pues que a todos dar oye ya quisiera yo ya quisieran unos cuantos mexicanos varios ganar algo así ya no digamos al día aunque sea al año hay muchos que no lo alcanzamos pero ahí está ahí está la idea que propongamos cambios porque esos cambios también nos van a traer perfección para nosotros mismos porque el trabajo nos ha perfeccionado como seres humanos hay una frase que me gusta de Confucio que me gustaría cerrar con esta frase que dice elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida estaba bien Confucio no es cierto tenía toda la razón Confucio muchas gracias por haber venido encantado bien mucho gusto saludos a Mari saludos a la señora Mari que la extrañamos claro y la esperamos por aquí de vuelta la próxima semana bonita tarde a todos todo me parece bonito ¿verdad? no se supone